¡Dos, uno! Ahí está entonces, arrancó. Ahí está entonces la partida, arrancó simultáneamente lo que se refiere a la prueba del IVA 42K y 21K también. ¡Suéltame a todos! Gente con sus banderas, con globos, todos se suman a esta fiesta deportiva. Veamos la bandera de Perú, la bandera de Brasil. Correr es sinónimo de libertad. Es también sentir como cada parte de nuestro cuerpo se transforma en una pieza vital para llegar a la meta. ¡Perú, Perú, Perú! La maratón es una prueba que requiere de mucho sacrificio. De un exigente cuidado físico y una metódica preparación. Pero sobre todo, es la competencia donde los corredores ponen a prueba uno de los valores más importantes del ser humano. El espíritu de lucha. El no darse por vencido hasta el final. Fue muy emocionante, fue una experiencia demasiado bonita que nunca se me va a olvidar. Bastante difícil la carrera, la ruta bien complicada, bastantes subidas. Realmente muy contento de haber llegado a la meta, después de tanto esfuerzo, de tanto punto honor. Me siento satisfecho, contento. Le doy gracias a Dios, a mi esposa y a mi hija por haberme apoyado. Dicen que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y ese esfuerzo extraordinario para muchos inexplicable. Ese esfuerzo solitario tiene una recompensa final. Un premio que va más allá de llegar primero. Y es la satisfacción de demostrarse a uno mismo que nuestros deseos se pueden cumplir. Y para ello, solo necesitamos correr. Y somos libres para hacerlo. Desde antes de correr, la quinta edición Movistar 42K ya se había convertido en un verdadero récord. Los 14.000 inscritos superaban por 4.000 los participantes de la edición anterior. La nueva ruta, que recorre ahora los distritos de San Borja, San Isidro, Magdalena, Miraflores, Santiago de Surco y Surquillo, presenta una mayor complejidad. Todo cambio genera expectativas y el nuevo circuito, trazado en medio de la capital, va a requerir de una concentración mayor a la esperada. La expectativa para este nuevo concepto, sí, es grande. Estamos esperando que tengamos más orden en la partida de llegada. Tenemos más capacidad para que más participantes puedan disfrutar ese evento. Y desde ahí, este aquí va a partir. Aquí justo delante nosotros tenemos el punto cero, la partida y llegada en la avenida Cana Valmoreira con República de Panamá. De aquí nos partimos en dirección al Ministerio del Interior para doblar a la izquierda, hacia Parque Norte, San Borja Norte, llegando al Pentagonito, San Borja Sur. Regresamos, salimos del distrito de San Borja y llegamos otra vez a San Isidro, Aramburú. Cruzamos por Paso Eldán, San Mero Quezada. Llegamos al distrito de Magdalena. Llegamos a la avenida Brasilia a través de Ejército y los malecones de Miraflores. Pasamos al distrito de Surco, la avenida Castilla. Regresamos otra vez a Miraflores, por Enrique Palacios. Llegamos otra vez al Golfo de San Isidro y regresamos por Belaunde, Juan de Arona. Otra vez en la recta final, Cana Valmoreira, para tener la llegada aquí en el punto cero, en el punto 42K, en el punto 21K y también la llegada de 10 kilómetros. Pero existen otras formas de vivir una maratón. La inscripción, una manera de ponerle la firma a un compromiso asumido con mucho tiempo de antelación. Puede ser para algunos el auténtico inicio. Y el siguiente paso... El Paseo de las Aguas. La Expo Maratón. Un antecedente idóneo para la prueba física. ¡Bien! Hola, vengo a compartir con ustedes cuál es la atención que se le da al corredor de la Maratón Adidas. Lo que entregamos nosotros acá es un sobre donde está toda la información del corredor. Tiene su número. Lo va a identificar al corredor. Y en este sobrecito tiene el chip que se ponen en la zapatilla. El chip es un elemento que reciben los corredores y que se atan a la zapatilla. Junto con el chip, los corredores reciben unos straps plásticos que sirven para que cada corredor pueda atar el chip a sus zapatillas y llevarlo durante toda la carrera. Para que durante la carrera se pueda hacer un control electrónico de los tiempos de competencia. Mi nombre es Pabla Franco. He corrido todas las versiones de esta Maratón. Este es mi cuarto Maratón en Lima. Y corro porque es una enseñanza para la vida. Soy Gonzalo Huizacaina y corro para superarme mis propias marcas. Soy Magali. Corro porque me encanta correr y me encanta hacer deporte. Soy José Luis Barrios. Corro por mí mismo, por un reto personal. Y es mi primera media Maratón y el próximo año serán los 42K. Hola amigos de SMD, acá tenemos al experto de Movistar que les va a explicar la carrera running de este domingo. Básicamente el aplicativo consiste en la unión de todo sobre entrenamiento para poder realizar un tipo de carrera. Más que todo ese aplicativo ya está disponible para los smartphones, Android, los iPhone y los Blackberry. Pueden ingresar a la zona exclusiva de Movistar registrándose con su número de celular. Y donde le botan varios tips como rutas de entrenamiento, que dicen los expertos. Le recomiendan lo que es nutrición, equipamiento, motivación y conceptos básicos. Con lo de la carrera le botan lo que es los mapas, ya sea de 10 kilómetros, 21 o 42. Mi nombre es Carlos Muñoz, yo era antes así. Corro por salud. Mi nombre es Javier Soto y corro por salud. Mi nombre es Katia, corro por mi hija. Soy Luis Nava, soy médico, vengo de Trujillo, es la primera vez que voy a correr. Me parece interesante y es el reto con uno mismo. Soy Emir, vengo desde Piura y corro porque me gusta, amo el deporte y voy a correr los 10K para ganar. Energía para la carrera. José Luis Coronel, Argentina, corro por pasión. Francisco José Brandel, Argentina, corro también por amor al deporte. Armando Bolsón, Santiago del Estero, Argentina, también por pasión. ¡Horra! Movistar para esta maratón nos sorprende con la zona Movistar. Vienen a ti todos los clientes de Movistar, traen sus polos, se registran en este sector de acá, se le entregan acá lo que son las letras. Pueden armar lo que es una frase, un nombre o una palabra de aliento. Luego pasan a este sector de acá, que es el planchado de los polos. Tenemos módulos 1, 2 y 3, donde los señores se encargan de estampar el nombre o la frase en cualquier parte del polo. Luego, ingresan los polos y procede al estampado. Toma menos de un minuto y listo. Cada corredor tiene su polo con su nombre. Pasamos a esta zona aquí, en el cual todos los corredores invitados por Movistar vienen a esta zona para tomarse una foto para el Facebook de Movistar. Yo soy Sergio Molina, chileno. Y venimos especialmente a esta maratón que es muy conocida en el mundo entero. Y corro porque correr es vida. Los quiero mucho. Hola, me llamo Taz y soy de los Estados Unidos. Me gusta correr porque es muy divertido y es una manera de relajarme. Y estoy en Lima para correr mi primer maratón. Vengo de Costa Rica y corro porque es mi pasión. Gracias Lima, mi nombre es Carlos Espinosa, el capitán de la Reserva Carlos Espinosa del Ejército Nacional de Colombia. Y corro Lima y por todo el mundo porque me divierte y por apoyar a mi esposo que corre por los soldados y policías heridos en combate y por la libertad de todos los colombianos. Hola, soy Mario, soy el papá de Tiago y mañana voy a correr por Tiago para llegar a la meta y ser muy rápido. ¿No, hijo? ¿Qué? ¿Qué más? A tú, pero quiero decirte una cosa, papá. Debes comer frutas que son ricas, nutritivas para que no te canses. El cruce de las avenidas Canabal y Moreira con República de Panamá se convertirán en el punto de partida y llegada de las tres pruebas 10K, 21K y 42 kilómetros. Empieza la cuenta regresiva. Todo preparado, listo, son las 3 de la mañana y estamos ultimando detalles. Estamos preparando al personal para implementar la ruta. Tenemos el evento sectorizado en seis sectores. Hay un clima perfecto para correr. Va a ser de verdad una gran fiesta. Estamos hablando de un contingente de alrededor de 300 personas que están trabajando, como repito, de las 3 de la madrugada para brindar lo mejor de sí, para que los deportistas regresen a casa felices de haber participado en esta quinta edición del maratón más lindo del Perú. Todo va a salir espectacular. 2 y 30 de la mañana. Más de 200 profesionales empiezan a armar lo que será la transmisión de televisión. ¿Qué tal? Voy a armar el semáforo. Señores, ¿qué tal? Acá estamos en plena acreditación con nuestro amigo Norman García. Le vamos a proceder a dar sus credenciales a los muchachos. A ver, ayúdenme a ir entregando. Estamos contando alrededor de 74 personas acá en esta móvil. ¿Y cuántas cámaras? 23. ¡Marco Iola! Operaciones, producción y personal artístico corren con el reloj en la mano, afinando detalles antes de la hora señalada. Maestro. ¿Perdita? ¿Llega? ¿Llegando a tu mano? ¿Ah? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Demperándose? ¿Puedo tomar desayuno o algo? ¿Puedo levantar? Primera maratón, pero viniendo a transmitir porque es un borrón muy complicado para hacer deporte. Muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Muy temprano. Un cafecito. ¿Qué tal? ¡Habla, flaco! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué invasivos que somos! ¡Ay, Carola! Ese es mi tercer año, ya la maratomovistar con toda la emoción, la gente ya está calentando, ya para empezar, falta poquito nada más, dentro de media horita ya empezamos con la transmisión aquí en CMD. A la hora que se mande una señal... Maestro, ¿están viendo? Sí. ¿Ah? ¿De qué hora? Cinco de la mañana. Lo que es el periodismo, ¿no? Acima, igual que tú, ¿ves? Primera vez que Ñoño está en el barril del chavo. ¿De cuántos metros es la grúa? 21 metros de altura, 21.1. ¿Iseguro todo es? Claro, estoy seguro. ¿Primera vez que haces eso? Sí, primera vez que hago eso. ¡Ah! Ya estamos ahí calentando cuerpo con cierto voluntario. Este es el equipo que se hace cargo de logística. Y, bueno, estamos un poco calentando gargantita para que le pongan su garra. ¡Jóvenes voluntarios sin fronteras! ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso ahí, vamos. Vamos, Roque Bocina, un aplacito. ¿De dónde vienen? De Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Rony. ¡Sí! ¡Bravo! Gracias. Hola. ¿Primera vez acá en la maratón? No. ¿Cuál, la tercera? No, cuarta. ¿Cuarta? Uh-huh. ¿Y qué tal tu participación? Bien, bien, bien. La primera vez que me acompañan mis hijos. ¿Y a dónde están? ¿Se perdieron? Ahí están. Todavía están medio dormidos. Eso lo escribió mi mamá. Es la primera carrera que le di acá a mi hermana. Porque todos me las da ahí acá a mí. ¿Cómo funciona el chip? A ver si estoy enseñando. Es pasando la alfombra. Cuando se da la partida, pasas la alfombra, se activa y... Por eso es importante que la gente sepa que no se preocupen por salir primero, sino pasar la alfombra y ya, como se diga, ya... Ahí marca el tiempo. A la cámara. Ahí está, ahí está. Ahí ya no sé dónde ven. La neblina limeña empieza a disiparse con el color brillante de los maratonistas. ¡Salud a Chile! Los primeros pensamientos. El despertar de las articulaciones. El estiramiento muscular y sobre todo mantener el cuerpo en movimiento son las formas de ir calmando a los nervios. ¡Saludos para mi hijita, Melanie! ¡Salud a Chile! ¡Salud a Chile! ¡Ahhh! Yo soy Marielena González. ¡Marta a Chile! ¡Brasio! 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 ¡Brasia! ¡Brasio! ¡Brasio! Y todos los competidores conocen perfectamente los detalles relevantes. El asunto del chip resulta que hay un tiempo oficial de carrera, pero también hay un tiempo que es el tiempo personal. Uno puede comenzar la carrera desde mucho tiempo después por un asunto de la fila, desde el momento en que se inicia. Entonces el chip registra el tiempo que realmente uno hace. Entonces la carrera puede empezar obviamente en el minuto cero, uno puede cruzar la partida en el minuto cinco. Por lo tanto después el chip lo que marca es el tiempo que uno hace menos de los cinco minutos. Y además ayuda a ir marcando los tiempos en los momentos que uno pasa por el pórtico de 10 kilómetros, de 21 y no sé si de 30 también. ¡Challenged Athletes Foundation! ¡Yay! ¡Gracias! 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 El amarillo esperanza de los competidores se ve contrastado solo con los colores de las banderas de los corredores del mundo. Más de 14 mil personas el día de hoy a nivel nacional e internacional se han hecho presentes en esta tercera edición de Lima 42K. Gracias a Movistar y gracias a vidas internacionales. Hay gente que ha venido de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? ¡Nos sentimos súper bien! ¡Venimos desde Quito, Ecuador! Gracias Lima por este hermoso espectáculo. Vamos a cumplir nuestra meta. Y somos de Barranquilla, Colombia. Como ustedes saben, esta edición de la quinta maratón de Lima ha significado que la Policía Nacional despliegue 3.500 efectivos, 700 efectivos de tránsito y 2.800 efectivos de la región policial de Lima. Participar en estas pruebas no solo es combatir por uno mismo. Es también llevar los colores de sus países hasta las alturas insospechadas del optimismo. ¡Todo los que van a ver! ¡Gracias! 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 ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Con 100.000 personas que se venían por el marco de Sevilla. ¡Nun metro y cuatro! ¡La principal cuarenta y dos o veintio, no cuento! ¡Cuarenta y una! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Me llamo Nancy Velarde, voy a correr 21 kilómetros, me he preparado perfectamente para esto, estoy confiada, esta carrera para mí es una diversión, es un momento de felicidad donde termina todos los días de entrenamiento. Madre e hija vamos a correr hoy día, igual así como lleguemos, somos unas ganadoras, así que no importa. Un saludo a tu tía Regina. Sí, mi tía Regina, un saludo, 21 kilómetros. ¿Quién es cevichano? Mi papá. Cevichano, hoy día corremos, esa es la cevichería que tengo ahí en el mercado, el mercado número uno de Surquío. Pongo a cada zona y corro, corro por mi salud y corro haciendo propaganda para que la gente deje de fumar y se dedique al deporte y a correr sobre todo. En los márgenes de la carrera no solo se ubican los amigos y sus mensajes, también los hombres de prensa buscaban la mejor toma antes del inicio de la competencia y una de las mejores tomas las tendría el televidente de CMD. Gracias a la famosa Elican, que puede alcanzar hasta los 300 metros de altura. Efectivamente, Movistar TV, que cubre absolutamente todo el territorio nacional el día de hoy, también está desde tempranas horas de la mañana, exactamente desde las 6, haciendo una transmisión en vivo y en directo, insisto, con un despliegue técnico que realmente es espectacular. Mira, tenemos a Anthony Beatty, de Kenia, que ganó en el año 2009, a Festus Kyoko, que ganó en el año 2010, a Peter Lele Mayan, que ganó en el año 2011, y a Kimayo, que ganó en el año 2012. El gran momento está a punto de empezar. El silencio de la mañana se interrumpe. Y todos esperan ansiosos el sonido que recorrerá sus venas. Empieza la Maratón Movistar 2013. Momentos de poner en práctica todo lo planificado. Inicia un viaje multitudinario de esfuerzos individuales. ¡Muy bien, suerte para todos los corredores! ¡Perú! ¡Perú! ¡Vamos Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Vamos! El día pasado fue en el Pentágono y estamos, gracias a la Municipalidad de San Isidro, estamos logrando hacerlo acá en el pleno Centro Empresarial de Lima, bueno, con un clima que a los que estamos mirando la carrera no nos ayuda demasiado porque es mucho frío, sin embargo para la gente que la corre es... ...súper beneficiosa porque es mucho mejor correr con el millón de Gonzalo. ¡Perú, carajo! ¡Perú, carajo! ¡Perú! ¡Perú, carajo! Los primeros en partir son los corredores de las pruebas de 42K y 21K. Ambos requieren de una preparación especial. Hay que dosificar la energía. Saber ubicarse entre el pelotón y mantener la mente limpia de obstáculos. Una vez empezada la competición, son fundamentales la fuerza interior y la motivación externa. Después de unos minutos, se da la partida de los competidores de la 10K. Es el mayor contingente de participantes. ¡Uno, tres, dos, uno, dos! ¡Uno, tres, dos, uno, dos! ¡Señor, los fieles de la lucha, todos los fieles! ¡Ahora se ha saturado con la competición! ¡La última fiel de los fieles! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos los fieles! ¡Nos dejaste todo el mundo! ¡Elución y dimensión! ¡Sueve a todos, señoras y señores! ¡Sigue a la gente de la chica! ¡El abrumador brillo de las camisetas amarillas ilumina la mañana dominguera! Arrancó entonces la tercera y última prueba. Así es, Carola, probablemente la más concurrida. Vemos que no termina de pasar la gente por aquí, por la avenida Canabale y Moreira. ¡Sigue a la gente de la chica! ¡Sigue a la gente de la chica! Un grupo de entusiastas, gimnastas, esperaban a los corredores para darles una cuota de mayor energía en su recorrido. Lo que queremos en los corredores es que se motiven a seguir hasta el final. Nuestro objetivo es divertirlos y motivarlos. Es lo principal para nosotros. ¡Sigue a la chica! ¡Sigue a la chica! Todo corredor agudiza la visión periférica, está al tanto de lo que sucede delante, detrás y al lado suyo. ¡Vamos! Bueno, mis hijos compiten siempre, participan más que todo, dos de mis hijos varones y siempre me gusta alentar a todos los que participan. Claro que sí, sí se puede, para ir desalentando a los muchachos. Es una cosa muy linda esto. ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes, sigue! ¡Vamos! Hemos venido a hacer bala a todos los que están participando y en especial a nuestros esposos y a nuestros amigos. Estamos aquí porque mis dos yernitos están corriendo y varios amigos. Estamos muy contentas. Es una emoción porque eso es una fuerza de voluntad y un coraje para poder correr y tener la fuerza y todo lo demás que se necesita para una carrera. ¡Que sigan adelante, que son muy buenos atletas y que Perú puede! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy buenas! Pero esta parte de la ciudad no era el único rincón de la capital, testigo del esfuerzo de los participantes. El emblemático paisaje del puente Villena estaba por recibir a los corredores. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Vamos! Yo estaba inscrita para correr este año 42K, pero me enteré en el mes de febrero que estaba embarazada, tengo cuatro meses de gestación y por eso no pude correr, pero de hecho que el próximo año sí voy a correr y he venido a alentar a todos mis amigos de Perú Runners que han participado y que vienen participando en la carrera. Gracias por ver el video. El puente Eduardo Villena Rey fue inaugurado en 1968. Y hoy luce remodelado, con planchas transparentes, con protección ultravioleta. Ideal para que este pelotón de participantes recorra sus cimientos acompañado de ciclistas, de amigos alentando, con sus voces y con letreros. Inclusive de un orgulloso samurái dispuesto a enfrentarse al sacrificio. Estamos animando a mi esposo Walter Benítez. Está corriendo, lo hace en forma disciplinada y acá estamos para ayudarlo y motivarlo, ¿no? Le ayuda en su salud mental, emocional, física. O sea, y lo hace un hombre feliz y nos hace felices a toda la familia. ¿Ustedes van a acompañar a su papá en el skate ya hasta la llegada de la maratón? Sí, sí. Mi papá quería hacernos sentir lo que él sentía cuando corría y como nosotros amamos este deporte también queríamos juntarlos. Ahí está justo, está llegando, justo está pasando el papá en estos momentos, Martín de la familia, como les digo. Y ahí los chicos se van rápidamente, ya nos vamos a seguir con la entrevista porque están acompañándolo al papá. Y ahí los chicos se van rápidamente, ya nos vamos a seguir con la entrevista porque están acompañándolo al papá. Y luego a poco, la Movistar 42K empezaba a mostrar sus últimos tramos con la llegada de los diferentes ganadores de las tres pruebas. Vamos a tener nuevo récord. Una hora con cuatro con diecinueve. John Cusi está llegando a la meta antes de una hora y cinco minutos. Tenemos nuevo récord, Carola. Batió récord entonces John Cusi que después de haber ganado el año pasado la prueba de 10K, este año cambió de modalidad al 21K y nuevamente se vuelve a llevar el primer lugar. En la 10K, Inés Melchor, la mejor atleta sudamericana en la Maratón de los Juegos Olímpicos Londres 2012, consiguió cruzar la cinta en primer lugar. Estoy muy contada para el resultado. La ruta ha sido bastante complicada, pero igual no es una nueva ruta que estamos experimentando. Pero yo creo que el próximo año la carrera debe ser aún más rápida. Y el gran ganador de punta a punta de la edición 2013 de la Maratón Movistar fue el kenyata Isaac Kimayo, quien conquistó un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 12 segundos. Se termina la carrera y la tensión empieza a disminuir. Los latidos del corazón vuelven a sus palpitaciones habituales. Pero runners de toda la orbe tenían mucho más que decir. Ah, la prueba fue maravillosa. El clima es bueno, el tiempo es muy bueno. Yo siento bien porque acabo de cumplir mi, terminar mi primer 10 kilómetros. ¿Primera vez en Perú? Primera una, prima otra. ¿Has venido a correr especialmente? Especialmente por la maratona. Pero ella acaba de terminar su primer maratón, 42 kilómetros. De verdad, para mí, esta ha sido una maratón de lujo y me siento afortunado de haber podido participar en esta. De verdad, afortunado. Estoy feliz, muy feliz. ¡Chao! Lo hice. Feliz. Feliz, emocionado. Primero de este gorro esto. Para un corredor, llegar a la meta no significa el final de la carrera. Es simplemente una pausa y un respiro para recuperar fuerzas y tomar aire. Participar de la maratón ya es ganar. Es demostrarse que el esfuerzo es la auténtica meta y que la convivencia, al límite, por unas horas, de nuestro cuerpo y nuestra mente, es una forma maravillosa de sentirnos libres. La motivación para correr es... Una nueva inspiración, que es mi hijo. Por mis hijos, por mi esposa y por superarme cada día más. Por mi hija, por mi viejita, por mí mismo y por todo el Perú. Este año yo corrí por mi cuñado José Miranda. Yo corrí por Sammy, él es un perrito que no puede caminar. Me gusta correr, me encanta el deporte, la competencia sana. Este año el objetivo es superar mi marca. Porque para mí es un reto hacerlo. No es una competencia contra los demás, es una competencia contra uno mismo, ¿no? La verdad que es mi primera carrera. Había mucha gente que me decía que no podía correr, que no iba a llegar y bueno, para demostrarles a todos ellos que sí podía. La verdad que pensé que no iba a llegar y esta vez pues he corrido más rápido que la última. Me siento súper contenta porque he llegado a la meta. Y gracias a Movistar y gracias a Adidas. Lo hice. Y espero correr el próximo año. Y aparte para demostrarle a la gente de mi gerencia que se puso en un concurso para bajar de peso por dos semanas, que la mejor forma de bajar de peso es haciendo deporte, no solamente dejando de comer. Voy a estar en la siguiente carrera, voy a traer a más gente, voy a seguir llevando el mensaje de llevar una vida saludable. Y el próximo año espero mejorar mi tiempo. Un saludo para José Kíferi. No le pegues a la pelotita, caballero. Un saludo para José Kíferi. Hola CMD, feliz de haber corrido esta maratón 10K con mis hijos. Viva la familia, volvería a hacerlo mil veces. Estoy súper, súper, súper feliz. Esta carrera ha sido genial, es la segunda vez que corro y de verdad lo que uno puede, uno quiere, lo puede lograr. Hemos disfrutado la maratón. Sí, bastante. De verdad, parecía infinito. ¡Llegamos! ¡Lo hicimos! Súper emocionada porque es la primera vez que corro y me parece perfecto con toda la emoción, la adrenalina del grupo. Me siento bastante bien de haber llegado con toda mi gente, con todo mi equipo. De verdad, me siento muy satisfecho de haber estado hoy día en este movimiento.